Si usted se encuentra con alguno de estos peluches en Quito, debe saber que se trata de una campaña de concienciación sobre los altos niveles de contaminación ambiental que se registran en la capital. Esta es una iniciativa que se realiza durante la Semana de la Movilidad Sostenible. Más de 4 millones de 200 mil personas mueren al año por efectos de contaminación, por efectos de la afectación de monóxido de carbono, la huella de carbono como comúnmente se llama. Nosotros ahora queremos hacer una prueba en la ciudad de Quito, hemos conseguido unos peluches de color blanco a fin de determinar cuál es el grado de impacto sobre todo de la contaminación que estos pequeños peluches sufren. Los peluches estarán colocados en puntos estratégicos de la ciudad y uno de estos recorrerá las calles de la capital a bordo de una moto. Según Obando, uno de los principales problemas de la contaminación se debe a la calidad del combustible que tenemos los ecuatorianos. Hay algunas personas que creen que debemos entrar en procesos de mejoramiento del combustible, de la Euro 2, de la Euro 3, de la Euro 4, de la Euro 5, de la Euro 6, pero nosotros para mi opinión ni siquiera hemos llegado a la Euro 3. De tal manera que hay que dar un salto más importante que la reconversión energética y sobre todo la reconversión vehicular al uso de vehículos eléctricos. Este experimento durará hasta el próximo domingo cuando los peluches serán retirados. Mientras tanto, desde la Agencia Metropolitana de Tránsito están incentivando a los quiteños a utilizar medios de movilidad alternativa. Pues el tema de las bicicletas, cómo es el tema de caminar. Otro tema interesante, estamos lanzando una campaña que se llama Llevame B, que es el carpooling quiteño, en el cual los vehículos no anden solo con el conductor, sino que se organizen entre vecinos, familiares, para que puedan trasladarse a sus lugares y actividades, pero en un solo vehículo. La Semana de la Movilidad Sostenible coincide con la segunda semana del Hoy no Circula, medida de restricción vehicular que prohíbe la circulación diaria de alrededor de 120 mil vehículos. En Quito, Jorge Loaiz, a 24 horas.